El momento en que, al parecer, todas las personas que se dan cita en este minuto en el Palacio de las Convenciones de La Habana se disponen a emitir las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Recordemos que hace minutos el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció oficialmente el desarrollo del proceso de diálogos que han venido estableciendo con la guerrilla de las FARC y que, como él bien planteara, durante esta próxima fase de dicho proceso se van a intensificar con la presencia de gobiernos garantes como el de La Habana y Oslo. Buenas tardes. Le hemos convocado para darles a conocer una declaración de nuestra organización, las FARC, Ejército del Pueblo. Los aquí presentes, integramos la delegación de las FARC, que participó en el encuentro exploratorio para la paz con el gobierno colombiano. Los camaradas, Mauricio Jaramillo, Ricardo Telles, Andrés París, Hermes Aguilar, Sandra Ramírez y quien les habla, Marco León Calarcá. Vamos a escuchar al jefe de la delegación, el comandante Mauricio Jaramillo. Buenas tardes. Saludamos en nombre de la FARC, Ejército del Pueblo, con sentimiento bolivariano de patria grande y justicia. Me honra presentarles la intervención de nuestro comandante, camarada Timo León Jiménez, anunciando el cierre del encuentro exploratorio y el inicio de la mesa de conversaciones. La resistencia del pueblo colombiano hace parte del torrente de lucha de los pobres del mundo por una vida digna, producto del trabajo y en paz. En ese sentido, fluye la solidaridad. Al agradecer su asistencia, invocamos su objetividad como forma de contribuir al noble propósito de paz en nuestra patria. Muchas gracias.